Primeramente, gracias por el honor que me permiten para poder compartir estos conocimientos con todos ustedes y por tomarme en cuenta. Muchas gracias, Fran, por la presentación y a toda la directiva del Colegio Médico de Cirujanos de República Dominicana. ¿Me pueden permitir compartir pantalla, por favor? Puede hacerlo. Gracias. ¿Me avisa si la está viendo? No, aún no sube su presentación. No sube su presentación. No sube. No sube. Gracias. Gracias. ¿Usted está compartiendo su pantalla aún? No, yo no. ¿Tiene alguna dificultad? Es que me dice que cuando le aplico, me dice que usted está compartiendo alguna pantalla. Déjame un segundo, pero no me parece que no. No tengo habilitada la opción para que usted pueda compartir. Y usted entró por el icono que está abajo en la pantalla. Y la flechita verde hacia arriba. ¿Usted, doctor James, usted tiene abierta su presentación en la computadora? ¿La tiene abierta en la pantalla? Ya, la tengo abierta en la pantalla, es correcto. Entonces, déle a la opción donde está al lado del chat, del icono del chat, donde dice compartir pantalla. Airscreen. ¿Usted no está configurado? ¿Usted no está configurado? Eu no está configurado. ¿Usted no está configurado? Gracias. 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 Si evidencian que se abre la pantalla, que es porque el doctor está terminando de resolver el inconveniente. Unos minutos e iniciamos. Gracias. 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 Doctor Moata, ¿está resuelto el problema técnico con el doctor Jens? ¿Alguien de la filial este que nos dé una información? Si tenemos el tema de envía de solución, por favor. Sí, doctor. Seguimos intentando ya con el doctor Jens. Vamos a hacer un último intento para tratar de que él comparta su pantalla. Aparentemente es un problema técnico con su computador. En unos momenticos le damos una solución, doctor. Y disculpe la tardanza. Gracias. 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 ? Si lo encuentro, le voy a dar un. Si lo encuentro, le voy a dar un. Gracias. 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 ¿Qué tal se ve ahí? Adelante. Bien. Bueno, no disculpan por los inconvenientes, pero es así. Pues nada, al estar bueno nosotros para hablar esta noche de lo que es el abordaje y cuál es el camino a seguir. En el trauma vascular abdominal, las estadísticas de trauma abdominal, eso compromete en su mayor parte, que este puede ser tanto en trauma penetrante como trauma cerrado o penetrante por arma de fuego y así sucesivamente. También hay lesiones vasculares que son secundarias, pues a este trauma no relacionado con ni arma de fuego ni objeto opuso cortante, que esto prácticamente se prescribe un 5% o un 10% de los casos de trauma abdominal. Y de esto, del trauma cerrado, pues esto también puede presentar lesión vascular. Es una gran serie, prácticamente se estudiaron alrededor de unos pacientes con 5.760 pacientes con lesiones vasculares, prácticamente un 34% de estos pacientes fueron afectados con algún tipo de lesión. Y de las lesiones vascular, este por ciento fue el que se encontró prácticamente alrededor de un 24% afectó a múltiples vasos con lesiones vasculares abdominales, prácticamente el mayor de estos fue el mecanismo penetrante, un 89% y un 36% al paciente con múltiples vasos. La inestabilidad hemodinámica para estos pacientes fue prácticamente lo que decidió la pauta o prácticamente la directriz que iba a seguir este tipo de pacientes. Con relación, cuando se relacionan estos pacientes al estado hemodinámico o cuál fue el grado de lesión que presentó a nivel vascular, prácticamente el 80% de estos pacientes fallecen correlacionados a este tipo de trauma. Los que sobreviven prácticamente mueren a un 30% a las 6 horas, prácticamente cuando estos se van a un shock hipovolémico, a partir del grado 3, grado 4, esta mortalidad puede aumentar inclusive más de un 50%. El 40% muere en las próximas 24 horas, asociado muchas veces a falla multiodánica, falla cardíaca y el 70% muere a los 8 días. Más aquí se relacionó con pacientes con infecciones, manejo de cuidados intensivos, el nivel del hospital en que este paciente recibió la asistencia. Y un 94% de estos pacientes mueren por alguna secuela que quedó del abordaje o el tratamiento de esto. Para nosotros clasificar estos tipos de traumas, estamos prácticamente verificados en lo que es la Asociación Americana de Trauma con la Iguria. Pero principalmente esta escala no mide la lesión del vaso en sí, sino más bien cuáles fueron los órganos asociados con este tipo de lesión. Y si la lesión vascular esta fue significativa o no, principalmente tomando cuando esta lesión tiene una medida mayor a 2 centímetros con relación al paréntema del órgano asociado. Los tipos de lesiones pueden ser penetrantes, aquí están la laceración, transición, perforación, aquí están las lesiones multiformes, por perdigones, algún tipo de munición. Y cuando esta presenta, por ejemplo, fístula arteriovenosa relacionada a lo que es la lesión y también la ruptura de algún aneurisma falso. La no penetrante, pues está en la disrupción de la íntoma y algún grado de síndrome compartimental que presente el paciente. Conducta, hematoma retroperitoneal y el vaso lesionado. Aquí tenemos, pues ya bien conocido por ustedes, lo que son las zonas de retroperitoneo. Aquí tenemos cuando este hematoma se presente en zona 1, esto debe de ser explorado sí o sí, según los últimos estudios. Hay un estudio del doctor Felipe a nivel de lo que es, de cuál es el comportamiento de estos pacientes cuando se ha manejado de manera conservadora. En la zona 2, prácticamente toda la zona lateral, lado y lado, si es un trauma cerrado, aquí debemos ser selectivo. Actualmente, aunque no están asentados en algunas guías, ahora se toma como parámetro a estos pacientes darle algún seguimiento. Pero esto va relacionado a los hospitales de tercer nivel que tengan toda la tecnología disponible para lo que es hacer el pesquichaje correcto de estos pacientes. En la zona 2, si es penetrante, estos pacientes hay que explorarlo. En zona 3, si es cerrado, prácticamente aquí también hacer cuál es la condición hemodinámica en que se presenta el paciente, cuál fue el mecanismo del trauma y cuál es el contexto general que presente ese paciente al momento de ser abordado por nosotros. En el trauma penetrante, aquí no hay discusión, estos pacientes deben de ser explorados. A nivel de la zona 4, la espector portal, estos pacientes cerrados o abiertos, muchas veces su mejor evolución ha sido con observación, ya que muchas veces el acceso aquí sí se nos hace un poquito más comprometedor e inclusive podemos llegar a causar algún tipo de lesión asociado con el abordaje. Prácticamente un 70% de todo, bueno, con algo que es beneficioso, todo lo que se presenta en un 70% va más bien dirigido a la zona 2 y es más frecuente en los traumatismos penetrantes que prácticamente lo presentan en un 50%. Tratamiento inicial, control de la hemorragia, muchas veces cuando nosotros hacemos una laparotomía exploratoria o abordamos un abdomen, es prácticamente todo lo que encontramos aquí es un abdomen exsangüe, muchas veces cuando son hematomas contenidos, principalmente esto podemos asociarlo a lesiones de grandes vasos. Aquí la conducta es no pisar porque muchas veces ni siquiera podemos identificar cuál es el vaso en cuestión y podemos llegar inclusive a agrandar la injuria que estamos abordando o comprometer en algún grado de lesión dependiendo en la que esta se localice. Más adelante vamos a ver cuáles son esas zonas específicamente para nosotros tener una visualización adecuada de esta anatomía. El abordaje que se hace, hay maniobras que son ya prácticamente utilizadas en toda esta constelación, es la maniobra de cocher, es conocido por muchos de ustedes, con esta prácticamente podemos visualizar zona 1, zona 2 o zona 3 de retroperitonio. Aquí más bien vamos a tener un contexto de ver lo que es la cava suprarrenal, la yustarrenal y la infrarrenal. Hay algunos textos y algunos expertos que ellos dicen que al momento de uno tener este tipo de abordaje como una buena exposición, es cuando tú logra ver inclusive tanto el proceso uncinado que se prepara ahí mismo por debajo de la segunda y tercera porción a nivel del duodeno, esto te dice que tú tienes una buena maniobra para tú hacer el abordaje de esto. Puedes quitar todo lo que es la reflexura de la aculatura menor del estómago y prácticamente todo el molde inferior del hígado para poder exponer este brazo, principalmente cuando tiene lesión a nivel de lo que es la renal, la cava yustarrenal. En la maniobra de cattle, cattle branch, vamos a tener abordaje en las lesiones de la aorta infrarrenal y a nivel de la cava infrarrenal y en los vasos ilíacos, haciendo esta también una alusión, cuando tenemos lesión puramente el vaso ilíaco que ya lo identificaste, tienes que hacer esta maniobra para tener un control proximal y distal del sangrado para poder tener un campo exsangüe y que te permita realizar la reparación de estos vasos. La maniobra de mattox, aorta suprarrenal, tronco celíaco, tanto arteria y vena mesentérica superior en la zona 1, zona 2 de retroperitoneo. Una ilustración de lo que es la maniobra de cattle branch, imagino que todos ustedes practican esta maniobra movilizando lo que es cattle branch, movilizando todo lo que es el colon derecho, el ángulo del colon derecho con colon transverso, y la segunda y tercera porción de duodeno. En el trauma de aorta y vena cava abdominal, generalmente se presenta con un hematoma central de retroperitoneo o una hemorragia intraperitoneal masiva. Ahí es que le comento, al momento de la apertura, pues es un poquito cuesta arriba decir, bueno, voy a comenzar a meter pisado. Aquí también se puede ver lo que es la contención en lo que es el empaquetamiento de los cuatro cuadrantes, o prácticamente diría yo cinco cuadrantes, ya que prácticamente también cuando tenemos a nivel pélvico hay mucho sangrado que puede ser profuso y traernos alguna confusión al momento de este abordaje. Para la reparación se pone la aorta, por menos pues de la maniobra de cocher, como comentamos, o por vía transmesocólica. Pongo aquí la vía transmesocólica porque realmente, de hecho, durante toda mi formación en el hospital en el cual me formé realmente en la condición que llegaba el paciente y la manera en que nosotros encontramos este abdomen, muchas veces ya era explorado por el Departamento de Cirugía General y ya era muy difícil desde el punto de vista anatómico hacer una diferenciación de todo lo que son tus elementos que tienes que conservar para no provocar secundariamente lesiones. La mayoría de estas nosotros la abordamos por lo que fue la vía transmesocólica. Inclusive muchos de los aneurismas roto contenido o roto con sangrado activo también fueron abordados por vía transmesocólica. Cuando haces esa maniobra por abordaje transmesocólico, lo que tienes que tener en cuenta tanto por dónde está transcurriendo o qué tanto se desplazó tu arteria mesentérica superior para el momento, si vas a tener que hacer algún reimplante, alguna reparación, pues tener en cuenta también estos segmentos. Esta maniobra cuando haces el abordaje transmesocólico es prácticamente llegando a todo lo que es el proceso inferior en la parte supramesocólica entrando también en el borde inferior del tercera porción de duodeno teniendo mucho cuidado que está en una relación muy cercana para no producir una lesión a este nivel. Se hace un pinzado directo teniendo en cuenta mucho cuidado con esto, hay que visualizar bien que no esté incluida o alguna variación anatómica de un implante alto, principalmente lo que es la renal izquierda. Aquí tenemos también una visión de lo que es un abordaje transmesocólico. Tenemos una exposición infrarrenal, tanto de la cava inferior como de lo que es las arterias ilíacas comunes, tanto derecha o izquierda. Inclusive podemos apreciar a este nivel también lo que es la renal izquierda. La arteria mesentérica superior, las lesiones de esta muchas veces en trauma abierto es poco frecuente, presentándose alrededor de un 5% o 8%. Se debe levantar toda la viscera del lado derecho, puedes, como mencionamos al principio, puedes tenerla con lo que es una maniobra de coche. Muchas veces aquí cuando tenemos esta lesión, si se presenta en un segmento muy distal, también podemos desarrollar cirugía de control de daño. Ahora, si es una porción muy proximal, estas lesiones, lo veremos más adelante en la clasificación de Fuller, que estas deben de ser, cuándo deben de ser reparados, cuándo deben de ser ligadas. Aquí, ligadura versus reparación, todo lo que está supramesocólico, yo creo que es la manera más fácil de la que yo le hablo de mi experiencia personal, de la que puedo identificar cuándo debo reparar sí o sí esta arteria, es cuando tenemos todo lo que está supramesocólico, debe de estar reparado. Aunque cuando te vas a la clasificación de Fuller, no te lo especifica como tal. Obviamente te deja mucho la experiencia que tenga el cirujano al momento del abordaje de este tipo de lesión y el grado de lesión que tú presentes y qué tienes para repararlo en este momento. Hay muchos artículos que puedes encontrar actualmente que inclusive tienes abordaje endovascular. Ahora, ¿cuál es el contexto de tu paciente en ese momento? ¿Cuál es el estado hemodinámico de tu paciente? ¿Cuáles son las lesiones asociadas que tiene tu paciente? ¿Y cuál es el estado o qué tanto está preparado tu hospital para recibir este tipo de pacientes o poder resolverlo de esta manera? En las lesiones inframesocólicas, no es que no se pudiera ligar, puesto que este no es que no tiene una lesión, no es que no tiene una repercusión isquémica importante. Ahora, sí va a tener una lesión menos significativa y algún grado de repercusión por vasos colaterales. Cuando estos son prácticamente retropelitonial, prácticamente aquí puedes, en la porción distal, puedes hacer algún grado de ligadura. La aproximación al tronco celíaco se realiza a través del ligamento gastroepático y del ligamento gastrocólico, con una retracción superior del estómago para que tenga una visualización de tanto lo que son la rama hepática, el tronco celíaco per se, y también para que tengas, obviamente, un control pre-lesión. Se debe intentar el cierre primario sí o sí en este tipo de paciente, y si no es posible, puedes realizar la ligadura. Hay un estudio famoso, ahora mismo este se realizó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde está presente una gran serie de pacientes que inclusive tuvo ligadura del tronco celíaco. Ahora, ¿cuál era el contexto en que estaban realizando el abordaje de estos pacientes? Obviamente, en este campo no se tenía, inclusive, para hacer algún tipo de reparación primaria en estos vasos, aparte de que las lesiones que se reportan aquí eran lesiones prácticamente catastróficas, prácticamente lesionantes de una gran porción de la mesentérica. Ahora, ¿puedes realizar un bypass? Sí, puedes realizarlo. Pero, muchas veces, en el contexto de estos pacientes, lo que se realiza es más cirugía de control de daño y, en un segundo tiempo, ver qué tanto pudo reperfundir a nivel intestinal y cuáles fueron las repercusiones de esa falta de circulación arterial. A nivel, esta es la clasificación de Fulen, para la lesión arterial mesentérica superior, el tronco proximal a la primera rama, prácticamente puede, si ligas aquí, tenemos una isquemia máxima aquí, tanto el yeyuno, ilion y colon derecho, lo que es la zona 2, la zona 1 y zona 2, para que tengan una idea, fue como les comenté, estas son zonas supracólicas, gran parte del intestino no determinado y o de colon derecho. En la zona 3, en el tronco distal, aquí te la puedes jugar ahí con la zona 3, principalmente también paciente que tú vas a dejar empaquetado con cirugía de control de daño, pues ahí te la juega un poquito y estos pacientes vas a tener en observación periódica. En la rama yunale, que es la zona 4, como les comentaba, pues aquí sí puedes hacer una ligadura y no vamos a tener un esquema significativo intestinal. Esta es una ilustración de cómo puedes hacer el abordaje directo a lo que son los brazos, perdón, los pasos de lo que es el tronco celíaco, muchas veces también alguna lesión asociada a nivel esplénico, también puedes tener un grado de controles al grado esplénico y o también determinar lesiones de cabeza del páncreas y todo lo que es la constelación en páncreas con las porciones de duoden. Los traumas de vasos renales, por suerte también no tanto se presentan en lesiones penetrantes, más bien estos son más comunes encontrarlos en lo que es la lesión cerrada por movilización de segmento fijo de la arteria renal. El gran detalle de cuando vas a abordar una lesión renal importante, principalmente la renal, si vas a ser aquí, muchas veces tienes que tener cómo perfundir tu riñón, porque si no, de alguna manera vas a terminar en una nefrectomía, porque prácticamente todo el detalle que vas a tener del isquemia renal, muchas veces tus pacientes no recuperan función renal definitiva y las complicaciones que te trae a posterior, pues más bien te vas a lo que es, no te la juegas y ahí te vas a una nefrectomía definitiva. Prácticamente en el lado izquierdo se puede ir a la horta y buscar la salida de la terapia pues para controlar la hemorragia, aquí puedes practicarla con un cáter, un cáter, toda la exposición, un buen cáter, te dice que te puede movilizar todo lo que son la visura del colon derecho hacia el eje central o hacia el lado contralateral, tiene una buena visualización de la vena renal izquierda. Si las condiciones del paciente y las lesiones asociadas, aquí es lo que les comentaba, puedes tener lo que es un procedimiento, un traspante de renal in situ, el riñón puedes estiparlo inclusive y puedes aquí con esta solución o la solución cardioplegia, en el medio que me formé nosotros utilizábamos lo que era la solución de Breck-Snyder, esta es una solución de conservación de los tejidos y se conservaba a temperatura alrededor de 3 o 4 grados y luego pues se reimplantaba el riñón a este nivel. Los traumas de vasos ilíacos, puedes tener abordaje a nivel de lo que es la incisión de glisos o lo que es la misma lapartomía exploratoria, pero ya cuando haces un pesquisaje de tu paciente y tiene las zonas específicas donde está la lesión o por la topografía donde ésta se produjo, puedes hacer un abordaje directo. Ahora, si en tu experiencia tienes lesiones asociadas, obviamente no te las juegas. Hay unos separadores que utilizábamos mucho, son los separadores de Alexi, esto cuando hacía el abordaje de la glisos prácticamente te permitía como unos 10 centímetros en la posición superior para hacer control proximal de las lesiones a este nivel. En el manejo quirúrgico requiere exponer el vaso desde la aorta para tú poder llevar una disección de este nivel. En resumen, cuando te abordas los vasos arteriares desde la aorta en la división en los pilares diafragmáticos, que muchas veces inclusive tiene que sesionar esto para poder hacer una buena maniobra de pinzamiento a nivel aórtico, a nivel de cava, inclusive todo lo que es el ligamento hepático, coligamento retrohepático para poder hacer un abordaje. Si las lesiones son de vena suprapática, inclusive debes hacer un abordaje tanto a nivel abdominal o tener un mejor control de la suprapática a nivel torácico, que se pueden hacer conjuntamente, prácticamente insertando toda la cúpula del diafragma, toda la cúpula del diafragma, desde el décimo al noveno espacio intercostal, poder tener esta exposición o hacer un control directamente desde la cava inferior a la llegada de lo que es la aurícula derecha. Hay una ilustración que pueden encontrar de las arterias que se pueden ligar. En resumen, a nivel arterial, el tronco celíaco, arterie hepática, mesentérica superior, ilíacas, se pueden ligar. Pero no recomendable cuando estas son, cuando la lesión a nivel de aorta es suprarenal, estas sí o sí tienen que repararse, sí o sí tienen que repararse, ya sean con un bypass, ya sea con sutura primaria, ya sea con una derivación o algún chon, estas deben repararse. A nivel de la vena, todas las lesiones de vena decimos que se pueden reparar solamente excepto lo que es la vena, la lesión de la vena cava suprarenal y de la renal derecha. Lo que dicen muchas veces que ¿por qué la renal derecha? Es porque el acroach a este nivel, cuando lo realizas, vas a tener que prácticamente, ¿cómo diría? Todo el proceso tuodenal pancreático en gran relación con esto. Entonces, esta no se recomienda ni hay que ver el experticio y la experiencia que tiene el cirujano para abordar en este momento. El tratamiento conservador, quise traer este artículo que estuvimos revisando, el abordaje y manejo de las lesiones retroperitoneales traumáticas, de un tratamiento conservador. Sabemos, por ejemplo, que muchas veces cuando tratas, principalmente, como decimos, ya con cirujanos experimentados, no son muy afines con que tú le digas, mira, una lesión penetrante, vamos a verla de manera conservadora, o sea, choca. Y esto está cobrando mucho terreno porque al momento de estos pacientes, cuando tú tienes todo lo que es el experticio para tú hacer un seguimiento, inclusive desde hacer una arteriografía para hacer un abordaje por endovascular, ¿sí? Hasta tener MRIs, volte de flujo, que te dice, mira, esa es una lesión importante o esa lesión, simplemente con lo que es el protocolo de hemostasia para sangrado o reponiendo algún tipo de pérdida sanguínea, puedes manejarlo. Vamos a ver qué tan bueno o qué tanta experiencia también tiene este cuidado intensivo manejando estos tipos de pacientes, a ver que no te lo dejes evolucionar a un grado de choque hipovolémico importante que comprometa, sí, toda lo que es la precarga de este paciente y en lo hemodinámico, pues obviamente vas a tener el compromiso y todo lo que es la triada que puede llevar este paciente a lo que es un fallecimiento definitivo. Este es un artículo que le quiero dejar, le quiero compartir, es un artículo reciente realizado por la sociedad, bueno, en el journal de la sociedad vascular y endovascular de estos pacientes que fueron abordados de manera conservadora y tratados de manera endovascular. La lesión, aquí se encontró que la lesión abdominal y abdominal es un 5% y un 75% de mortalidad fue en las primeras horas. El uso de la terapia endovascular en los traumatismos ha ganado aceptación a pesar de no tener un lugar en la fía clínica aún, pero este tiene en manos expertas o que tengan experiencia en este tipo de abordaje, esta tiene una cabida en directrices oficiales porque inclusive ya hay hospitales de trauma, tanto en Barcelona, el traumático de Baltimore, Cleveland, parte del Medio Oriente, India, ya están adoptando estos tipos de abordajes para estas injurias. Ahora dirás, ah, bueno, como dicen mucho, hay que aceptar las realidades que tenemos. Bueno, ¿cuánto te cuesta una prótesis recubierta que principalmente con esta es que la vas a tratar? Bueno, sí, todo es un riesgo-beneficio, pero estas son cosas que es bueno saberlas y saber que están en evolución, es bueno saberlas y saber que están en evolución y que en algún momento pues todos vamos a tener que manejar este tipo de terapia. Pues no quiero agarrar más tiempo, esta fue la presentación, alguna pregunta para o aclaración, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto James, por su excelente presentación. Tenemos alguna pregunta que nos hacen vía WhatsApp con relación a su presentación, doctor. Una de las preguntas que nos hacen es cuando hay lesiones de grandes vasos, ¿cuándo y cómo se hace control de daño? Mira, lesión de grandes vasos, la misma, yo creo que se responde solo. Si tú tienes una lesión de cava y toda esa cirugía de control de daño sin controlar ese sangrado, obviamente no puedes hacer cirugía de control de daño. Cirugía de control de daño en grandes vasos, creo que es un término que, creo que es cuestión de léxico, no puede ser utilizada, no vas a tener una lesión de aorta abdominal y vas a hacer cirugía de control de daño. Aquí tienes que controlar la lesión arterial, la lesión venosa la que tengas, porque si no, obviamente, el paciente en terapia intensiva se te puede, o sea, obviamente se te va a complicar. Lesión de grandes vasos, tienes que entrar a repararla, controlar el sangrado sí o sí y ya luego que tú tengas el paciente hemodinámicamente estable, puedes llevarlo a un segundo time para hacer ya la reparación definitiva. Esto nos referimos, si tiene lesión de colon asociada, tenemos muchas técnicas para poder controlar la lesión que tenemos a nivel de colon, a nivel duodenal, para controlarlo. Ahora, lesión de grandes vasos tiene que ser reparada sí o sí antes de tú empaquetar el paciente, que me refiero a que iba te hacía la pregunta para tú hacer cirugía de control de daño. Inclusive, se me va el nombre del estudio, en algún momento que tengamos se lo comparto. El estudio te dice que ellos sí hacían cirugía de control de daño, pero ligaban a nivel abórtico, ligaban a nivel de cava, aunque obviamente prácticamente un 75, un 80% de tus pacientes murieron, pero se controlaban el sagrado a los grandes vasos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, podemos decir que a nivel de control de daño solamente puede, lo aplicamos a nivel de lo que es lesiones de zona 2, que diga, zona 3, zona 4. Sí, zona 4 principalmente. Zona 4 principalmente. De hecho, estos pacientes, muchas veces tú tienes un sagrado profuso relacionado a una vena suprapática y por ejemplo, muchos de ustedes que sé que han trabajado trasplante saben lo difícil que es acceder a la vena suprapática. Aún en pacientes con todo el control de amuno, imagínate en estos pacientes que tienen un grado de trauma, lo difícil que tú abordar a este nivel. Se ha visto que estos pacientes cuando tú haces cirugía de control de daño, haces un empaquetamiento, con el control de sagrados importante, son pacientes que han tenido una sobrevida con una mejor expectativa inclusive que los pacientes de que tú entras a tratar de reparar estas lesiones. También otra pregunta, doctor James. Además del CHU, ¿qué otro procedimiento califican como control de daños? que califica como control de daños? ¿qué califica como control de daños? Pues, si estamos hablando a nivel de lesión vascular, tú tienes, pues, puedes hacer, tenemos los chuns de silicona o puedes hacer, vuelvo y te repito, puedes hacer ligadura, compresión del empaquetamiento de lo que son los bolsillos peritoniales, cierre, hay personas que prefieren la bolsa de Bogotá, hay otros que prefieren hacer lo que es el cierre abdominal con tensión solamente con la piel, así evitan también el síndrome compartimental, evitan el síndrome compartimental, más bien esto que va a un lado lo que es cuando se refiere a cirugía de control de daños en el primer tiempo, hay muchos que pueden, sabes que en una ocasión inclusive utilizamos como si fuera un no sé a mí lo único que me figura es como si fuera un balón de contrapusación esto cuando tú abres tú lo asciendes haces una lo haces un inflado de esto y tiene pues control del sangrado puede estar a la a la lesión nos preguntan en el chat de aquí de Zoom el uso de el uso de Reboa el balón de resucitación endovascular bueno cuando tú tienes un paciente que ya está comprometido todo lo que es tu hemoinamia con este balón vuelvo y te digo este se parece mucho a lo que es el balón de contrapulsación porque esto es lo que te va a hacer una selectivo a todo lo lo que es la 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 circulación tanto prácticamente suprarrenal no utilizarlo suprarrenal para ocluirlo porque como te te dije al principio cuando tienes una lesión suprarrenal y hace control de todo el flujo también vas a comprometer la circulación de la circulación de las renales ahora tiene la tecnología si úsala pero no no a largo tiempo porque si no te injuria de estos pacientes pues entonces vas a tener el el problema que que va a dar traste del paciente la falla renal inclusive alguna nefretomía que tenga que practicar pero si tiene la tecnología el paciente el nivel de hemoinamia que tiene te lo permite usarlo si puede si puede tenerlo ahora vamos a ver qué tanta experiencia tienes tú con esto ok otra pregunta que nos hace video whatsapp doctor cuando no hay posibilidades de aplicar protocolo de transfusión masiva que otras acciones tenemos tenemos expansores plasmáticos de expansores plasmáticos reponer directo toda toda la toda la bulemia de este paciente tenemos también en la unidad tenemos lo que es el safe saver no todo el mundo cuenta con el safe saver o el o lo que es el recatador prácticamente de sangre de estos pacientes hay mucha disyuntiva en el uso hay personas que prefieren utilizarlo hay otros que dicen que empeoran lo que es la corona de coagulación porque en algún momento porque no se lava bien del contenido parínico que tenga este pero esta sería una de las opciones que tú tienes cuando no tienes para hacer transfusión masiva o sea cuando no tienes un banco de sangre puede utilizar el safe saver ahora cuántas personas cuentan con un safe saver no sé si contesté tu pregunta si si otra pregunta nos hacen doctor sigue siendo una indicación de la parotomía la presencia de líquido libre en cavidad en pacientes traumatizados traumatizados de qué categoría traumatizados cerrados traumatizados abiertos porque traumatizados cerrados oh pues vamos a clasificar con tu tomografía cuál es la extensión cuál es la extensión que tiene pues este contenido peritoneal inclusive ahora con un tomógrafo de alta resolución de más de 64 hemipositrones tú puedes entender inclusive cuál es la característica de ese líquido que está ahí e ir cuantificando lo cual va a ser la expansión de ese hematoma de acuerdo pues todo lo que está en zona en zona 2 zona 3 y hasta zona 4 si son traumas cerrados son selectivos son selectivos ahora si tú no tienes la manera de cómo tú supervisar la la expansión de este hematoma porque como bien sabemos a nivel retroperitoneo usted puede inclusive contener todo lo que es la bolemia de un paciente sin tú tener ese paciente que aún se te choque ya cuando ese paciente se te choque es porque toda la capacidad del volumen sistólico de este paciente está extravascular porque está contenido en todo el hematoma que tú tienes a nivel de retroperitoneo si tienes cómo darle seguimiento a ese paciente con tu MRI tu tomografía medición del volumen que está aquí de este hematoma puedes hacerlo de manera selectiva ahora si no lo tienes ya como cirujano tienen las indicaciones cuáles vas a explorar o cuáles no excelente doctor James bueno si nadie más tiene ninguna otra pregunta agradecemos a nuestros colegas que se mantuvieron ahí conectados 80 tenemos conectado aún por por estar ahí escuchando al doctor James aclarándonos ciertas dudas con relación a lo que es el trauma vascular abdominal cuál es el camino seguro si nadie más tiene ninguna otra interrogante doctor James le agradecemos por su excelente ponencia y gracias a todos por estar ahí con nosotros continuando con el programa de educación continuo del colegio de cirujanos sin nada más que decir no sé si el doctor Brito tendrá algunas palabras sí gracias doctor Mota por la conducción y moderación de la actividad de la noche de hoy gracias al doctor James Santana también por la interesante presentación que ha hecho en la noche de hoy sobre el trauma vascular abdominal final queremos dar algunas informaciones complementarias que tenemos esta es el certificado de conferencista para el doctor José James se lo haremos llegar por la vía correspondiente tampoco tenemos esta actividad de igual manera queremos recordar a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy que si envían un correo esta misma noche al whatsapp del colega dominicano vamos a poner el número al final que van a recibir el certificado correspondiente de participación en esta actividad de la noche de hoy como información final de cierre de esta actividad queremos recordar a nuestro 39º congreso que va a ser celebrado en la fecha del 30 de junio al 3 de julio va a ser celebrado en el Putacana International Convention Center del Hard Rock Nueva Vez por favor la persona que tiene el micrófono abierto por favor cerrarlo para dar las informaciones gracias les decía que nuestro 39º congreso va a ser celebrado del 30 de junio al 3 de julio en el Putacana International Convention Center en el Hotel Hard Rock en Putacana tiene como tema central perfil del nuevo cirujano y evolución de la cirugía y estará dedicado a la diáspora quirúrgica dominicana se estarán acompañando un conjunto de colegas profesionales de la cirugía que han desarrollado su carrera fuera del territorio dominicano y van a representar a esa diáspora dominicana van a estar acompañándonos aquí con nosotros también estarán con nosotros un grupo de conferencistas internacionales nos van a acompañar de manera presencial y ellos mismos también van a coordinar un conjunto de presentaciones que van a ser otros colegas de forma remota vamos a habilitar una pantalla para los fines de lugar en el marco y en el contexto del congreso para fines de inscripción al congreso pueden comunicarse a los teléfonos de Smart Congress que es la agencia que está organizando la actividad en la parte inferior derecha de la pantalla está el número de contacto de teléfono de ahí ellos están llamando ya a todos los cirujanos para que haga una inscripción temprana y oportuna creo que hasta el 30 de este mes de marzo hay un descuento especial a las personas que se inscriban y las tarifas se modifican ligeramente a partir de esa fecha y cambian nueva vez ya para el 30 de mayo con una tercera valoración del costo de inscripción y de operaje así que haga sus inscripciones a tiempo para que nos podamos ver en esta actividad nuestro 39 congreso repito va a ser celebrado del 30 de junio al 3 de julio en el Punta Cana International Convention Center esa es la línea de whatsapp del colegio dominicano de cirujanos el 809 688 84 51 si envían un whatsapp con su nombre ese número van a recibir el certificado de participación en la actividad de la noche de hoy recordarles que nuestra información la tenemos disponible en nuestra plataforma las informaciones de todas las actividades que hemos desarrollado y estamos desarrollando a lo largo de este tiempo disponible para ustedes y la puedan consultar las mismas conferencias que estamos dando a través de esta plataforma se están siendo transmitidas y se quedan colgadas ahí para que puedan verla más adelante en nuestra página de youtube también pueden visitar nuestra página web donde está toda la información concediente al congreso y a las actividades que hemos estado desarrollando los meses recientes si no hay ninguna otra cosa por parte de nuestro presidente que está por ahí pero ha tenido también algunas dificultades técnicas para hacer presencia en la actividad de hoy vamos a darle las gracias por su participación en esta actividad agradecer de nuevo a nuestra activa filial este por la coordinación de esta conferencia con el doctor José James sobre trauma abdominal buenas noches a todos un placer haber estado disponible para ustedes en la noche de hoy ya nos veremos en la próxima actividad buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.